En el Calvario En el Calvario un recuerdo De la de Alba y Calvario Ay, mataron a muchos Dragones y criminales También llevaban a un hombre Y justamente a matarle Más de dos mil años fueron Los que han pasado hasta entonces Hoy de la fecha hasta ahora Aún se recuerda su nombre No le quedaron la vida Que la entregó por el hombre Se escuchan muchas historias Se escuchan muchos corridos Pero nada se compara Por eso que yo les pido Canten una y otra vez El mejor de los corridos Más de dos mil años fueron Los que han pasado hasta entonces Más de dos mil años Y de la fecha hasta ahora Aún se recuerda su nombre No le quitaron la vida Que la entregó por el hombre Se escuchan muchas historias Se escuchan muchos corridos Pero nada se compara Por eso que yo les pido Canten una y otra vez El mejor de los corridos No le quitaron la vida 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 Gracias.